Tengo el corazón en coma Aún sigo en recuperación No es broma Todo o nada Vencé, al amor le aposté Aún sabiendo Que iba a perder De todo me declaró Culpable Desde ahora te llamarás Innombrable Que sirva pa' aprender No me pasa otra vez Que el dolor Nos obligue a entender Aunque este amor No me dejó ver que mentías No me arrepiento Aunque jamás repetiría Sigo en terapia intensiva Aferrándome a la vida Las heridas no se cierran todavía Y ahora quiero dar la cara Y no la espalda Y no perder mi tiempo Buscando venganza Más amor y menos drama Pues total no vales nada Un mezcal y te me vas A la chinga Andar Y aunque este amor No me dejó ver que mentías No me arrepiento No me arrepiento Aunque jamás repetiría Sigo en terapia intensiva Sigo en terapia intensiva Aferrándome a la vida Las heridas no se cierran Todavía Y ahora quiero dar la cara Y no la espalda Y no perder mi tiempo Buscando venganza Más amor y menos drama Pues total no vales nada Un mezcal y te me vas A la chinga A la chinga Ay dolor Ya me volviste a dar Y ni regreses Que te voy a perdonar Échale mi dedo Tengo el corazón En Comal En Comal